Cuida bien al niño, cuida bien su mente Dale sol de enero, dale un vientre blanco Dale tibia leche de tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas Dale la odia misma de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Todas las hojas son del viento Justo que pensaba en vos Caí muerto Que le dio al pequeño dios Del centro gris Del abismo Solo sé que no soy yo A quien duerme Solo sé que no soy yo A quien duerme Oye dime nena ¿A dónde ves ahora algo en mí Que no detestes Música Que solo y triste voy a estar En este cementerio ¿Qué calor hará sin vos En mi día? Música 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 Rey, fin, sol, amigo, cruz Alga, dado, cielo, riel Está láctita, mirador, corazón Hombre, rayo, fel, pase Extremidad, insolación Parecer Clavo, coito, Dios Temo Mujer Superstición 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquellas sombras del camino azul ¿Dónde están? Yo las comparo con cipreses que vi Solo en sueños Y las muñecas tan sangrantes Están de llorar Yo te amo tanto que No puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que No puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que No puedo despertarme sin amar No, no, no No, no, no No, nunca la abandones No, puentes amarillos Mira el pájaro Se muere en su jaula No, nunca la abandones Puentes amarillos Se muere en su jaula Mira el pájaro Puentes amarillos Hoy Te amo ya Y ya es mañana 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 Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en algo No te apures Ya más loco Porque es entonces Cuando las horas Bajan El día Es vidrio Sin sol Baja La noche Te oculta la voz Y además Vos Vos Quieres Hoy Despacio También Desallar La luna Viejo roble Del camino Tus hojas Siempre Se agitan Algo Nena Nena Qué bien Te ves Cuando en tus ojos No importa Si las horas Bajan El día Se sienta A morir Baja La noche Se nubla Sin fin Y además Vos Sos El sol Despacio También Podés Ser La luna Tus Nos 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 Música 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 No creas que ya no hay más tiniebla Música Solo debes comprenderla Música Altas mareas del sol Llenen sus bocas con él El idiota Ya nada puedo hacer por él Él se quemará Mirando al sol Y es esta la historia Del que espera al despertar Vámonos de aquí Toda, toda la carnura me dará Si te ofrezco ser parte de tu cuerpo Y al acariciar no me darás Los espejos que son de tu día del alma Mientras oigo trenes, voces, oigo más Sobre aquellos los dioses nos escuchaban Ya abajo, nena No estoy atado a ningún sueño ya Las abladurías del mundo No pueden atraparnos No, no, no No se alacen No hay que acariciar No hay que acariciar Dese hecho no es mejor No hay que acariciar No hay que acariciar Tenergame un poco No hay que acúlme No hay que acariciar Música Música Toda, toda la ternura me darás Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo No estoy atado a ningún sueño ya Las habladurías del mundo pueden atraparme Música 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 ¡Gracias!